¿Qué es la posición asumida por FEDOMO? Que se proclive para que por las pasiones políticas se den caso como esto de suspender un alcalde cuando no tiene nada que ver el motivo de la suspensión con lo que es el ejercicio de sus funciones como alcalde. De manera que nosotros nos adherimos y apoyamos la posición de FEDOMO y de otras instituciones que han manifestado su respaldo a la institucionalidad, no el alcalde en particular, a la institucionalidad que representa la alcaldía de San Francisco de Macorí y todos los municipios del país.